Las nuevas medidas que el gobierno central ha implementado está generando incertidumbre en la población. Para ello vamos a conocer la opinión ciudadana. Mire, para mí, lo que sí le podría decir allí, de que el gobierno está mal en esa forma. Ya no estamos para que estén metiendo tanto bicho en las patologías. Ya esto, ya que se calme todo eso mejor. De agarrarlos y ver qué hacen de ellos. Esa es la gran pobreza que se está viviendo, de estar manteniendo tanto asesinato. ¿Verdad? Ya no estamos para eso. Bueno, yo opino que está bien para mejoras de la población. ¿Qué manera que va a mejorar lo que es la seguridad del gobierno central? Pues, si ellos tratan la manera de hacer bien las cosas, pienso que sí les puede pegar las medidas que han tomado. Sobre todo, pienso también de que el hombre tiene que tener una esperanza en Dios, ¿verdad? Todos los gobiernos que están son ladrones. ¿O no es lo que les puedo decir? Y todos llevan con la misión de ejercer dinero. ¿Cree que las medidas que ha mencionado? No, no es mentira. Yo ya tengo 85 años y ya vengo de ver la política y estamos metidos en ella. No, no hay nadie que sea honrado, solo Martínez fue honrado. Si son las mejores, si son las mejores decisiones para cada uno de nosotros, está bien. ¿Considera que va a bajar la delincuencia con respecto a todo lo que menciona Nacho Presidente Sereo? Ojalá que sí, pero todos esperamos en Dios que sí. Esta ha sido la opinión vertida por los ciudadanos. Desde la ciudad de Aizalco, para Noticias Telemás, Nelcy González.